Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, diputadas y diputadas. Adelante. Con toda certeza y sin miedo a equivocarme, les puedo decir que después de cinco años a ustedes los del Grupo del Poder les quedó grande la corul, les quedó grande la silla del Palacio y les quedó grande México. Hoy, cuando más se necesita de la ayuda, solidaridad y empatía con el pueblo de Guerrero, en particular con Acapulco y Coyuca de Benítez, han decidido hacer oídos sordos y de la vista gorda. Su presidente prefirió ir a supervisar el Tren Maya y olvidarse del pueblo de Guerrero. Ha sacado relucir lo más ruin de un ser humano. Y a ustedes, los diputados y diputadas de Morena, Verde y PT, le están legitimando su grosería y desatención. López Obrador se ha dedicado a hacer politiquería, ha buscado a toda costa desacreditar a los medios que tan oportunamente han dado a conocer la realidad de los daños causados por Otis, realidad que es muy distinta. No nos fue tan mal de su presidente. Andrés, desde esta tribuna te decimos, aquí no hay otros datos, esta es la verdad que pretendes ocultar y por otro lado tus mentiras, esas que quieres venderle al pueblo de México, te me metizas como malinche. Basta, basta en actitud de tu negligencia y de tu incapacidad. Diputadas, diputados, es increíble que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, prefiera andar en Londres, que buscar estrategia de cómo reactivar la economía turística del puerto de Acapulco, el cual depende el 80 por ciento de ese sector. Son unos criminales que serán juzgados y segura estoy que serán setenciados y castigados en el futuro próximo, muy próximo. La rapía más peligrosa y denigrante que vive el estado de Guerrero es la del gobierno federal, es de ustedes, de las y los diputados de Morena, Verde y PT, quienes están robando en este presupuesto la posibilidad a los guerrerenses, a los acapulqueños de poder iniciar nuevamente ante la crisis que viven. Andrés Manuel, si quieres conocer la realidad, tienes que ir a Acapulco, estar ahí, vivirlo, tienes que estar ahí para ver de qué tamaño es el daño que causó. Por eso hoy exigimos atención prioritaria para Acapulco y los municipios afectados, exigimos la asignación de recursos para la recuperación del estado, exigimos un fondo especial de atención, Andrés Manuel. Concluya, diputada. Las y los guerrerenses, las y los mexicanos, te exigimos, es más, te establecemos para que instruya a tus diputados para que voten a favor de este fondo de rescate. Concluye, diputada. La asignación para el estado de Guerrero es cuanto.